En debate de control político citado por representantes del Centro Democrático y el Partido Conservador se analizó la problemática del sector agropecuario del país y se pidió avanzar en un pacto que permita fortalecer el campo colombiano. Durante la discusión el representante Gustavo Londoño contrastando el potencial agrícola del país contra las grandes necesidades que viven los campesinos propuso al gobierno nacional un gran pacto por el agro. Empecemos a desmontar las importaciones, las importaciones únicamente benefician a tres a cuatro importadores que están enriqueciéndose a base de la pobreza del sector agropecuario. Dejemos de importar, empecemos a producir. Otro de los citantes al debate reclamó al gobierno por la problemática en las cadenas productivas, el foco de corrupción en la central de abastos y la inseguridad financiera para los productores campesinos y pidió remediar el tema de la intermediación. Y quiero iniciar tal vez por el mayor problema que tienen nuestros campesinos en Colombia, que es la intermediación. Ministro, si usted lograra mejorar esta cadena o este eslabón mejor de la cadena de la comercialización, yo creo que le haríamos el mayor de los homenajes en nuestro país. Porque los problemas de la comercialización son los intermediarios en este país. Desde otras bancadas llamaron la atención al gobierno por la falta de inversión en el agro. Yo no sé por qué el ministro de Agricultura no es capaz de pararse aquí y reconocer que hay un déficit en el sector agropecuario, ministro. Que necesitamos recursos. Desde la Comisión Quinta le hemos dicho con mucho respeto. Lo apoyamos. Vamos a las comisiones económicas. Vamos y hablamos con el ministro de Hacienda. Pero es que la verdad que los recursos del sector no alcanzan.